La vacancia de Francia heredada de Zidane, la magia de Ronaldinho que no se repetirá Portugal comandada por Cristiano Falcao lesionado, haciendo esfuerzos por poder jugar En Sao Paulo, en Salvador o en la ciudad natal, cada partido puede ser una final Grandes estrellas de pequeñas selecciones, como Modric, como Drogba, como en Suecia y a los...